¿Qué tal? Buenas tardes mis amigos empires, continuamos con el festival de desafíos número 1, ahora en nivel épico, ya pudimos ver que estos siempre van a tener un elemento que refleje el ataque, el primero no me di cuenta, está como en nivel 3, y la otra que esta regla sugiere, esta de tener varios héroes del mismo elemento, te reduce 10% cada ataque de ese elemento, la razón de llevar 2, 3, 4 héroes de un color, es para hacer más daño, entonces este evento en especial, sugiere que lleves uno de cada color, esa es la intención, entonces vamos como siempre a un equipo que se adapte a las características del otro, y que se puede utilizar en todos los niveles, tengo aquí como siempre a la lagartija inmortal, junto a un contragolpeador, y a Chao, que me va a permitir no generarle maná, o reducirle la generación de maná, a un héroe en específico, Jonai que es atacador y curador, y Kirill es curador y soporte, yo espero que este equipo me ayude en todos los niveles, pero si requiriera algún ajuste especial, pues ahorita lo organizaría, entonces ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 sencillo en el punto de que no me estreso pero pues también no lo hago rápido no está tomando mucho tiempo así que tampoco me fascinó esta alineación van dos turnos ahí con Alicia para el maná vamos a poner el contragolpe tercer turno y después de eso todo el maná este va a ser mío al sombrerero también le voy a quitar su generación de maná y todo ese maná va a ser mío en este último momento que más que más que más podemos cambiar de objetivo aquí ya va a generar más además ya cambio de de color se me olvida de eso pues atascarle azules y verdes nada destructivo con un héroe de cada color pero ahí viene el fierro viejo tú 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 ahí están rojos azules verdes muy bien y aguas con el chingazo del conejo me gustaría que hubieran colores más destructivos que el verde el verde es el de cipriano aquí se lo mando al sombrerero necesito no todavía no necesito verdes para el contragolpe pero todavía no hasta que vayan a cargar ellos aquí vía temporada ya se me acabó lo de ya se me acabó lo de lo del maná bueno le doy directo al sombrerero listo para limitar el maná de alicia vamos a contragolpear y necesito la cura de kilil porque probablemente si resiste el de alicia pero me va a doler si se va a pegar duro excepción de los de los tres del centro que que están potenciados al resto sí sí duele mmm como quiera cargón porque no los primeros bien pero se mató sola si todavía tengo contragolpe venga conejo traten la maceta ah le sacó la vuelta con eso no contaba azules necesito verdes para azules o murados para cura y eran verdes eran verdes eran verdes vamos a limitarle el maná al sombrerero un turno contragolpe de todas formas ahora sí rojo para junai no le llenes al conejo no le llenes ya le llenan el conejo bueno ojalá y se mate al menos se aguantaron aguantaron su ataque contragolpe me cubre un poco con junai en que turno va el sombrerero dos más me espero al otro lagartija maná para la lagartija a ver si no le llena no se aguantó se aguantó aquí maná limito el maná del conejo el sombrerero está en su último en su último turno así que todo ese maná es mío no va a llenar nada ahí está se le acabó lo vuelvan a sentenciar con el maná el conejo va en su segundo turno creo a ver el conejo está le quedan dos turnos vamos a poner contragolpe también vamos sobre el sombrerero ese maná del conejo ya es mío y es mío verde si verde 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 va a regresar el sombrerero pero el conejo no es si el contragolpe no me va a gustar y kirill es morado kirill es morado déjame pongo otra vez contragolpe Ya, 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 con eso hay, con eso hay Ahí está, contragolpe para el conejo Date conejo Date conejo, date conejo Espérale, espera este lado, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Con eso hay Y jaque mate, de que se puede, se puede con este equipo Pero al ratito si puedo voy a utilizar otra alineación A ver si, solamente si es un poco más rápido Porque con este se puede, pero No, no, no me gustó Demasiado pasivo el equipo Pero lo quiero por los emblemas Tengo muchos de estos, no tanto de estos, hay que juntar Y invocación, ya completo una Y el otro, si no mal recuerdo, me da siete Debería estar completando dos invocaciones tóxicas Entonces, pero ya mañana voy a hacer el nivel legendario Entonces, por lo pronto sería todo Disculpen el lento y aburrido video Pero es lo que hay Al rato igual veo si puedo subir otro Chao Desculpen el tiempo Gracias por ver Hahi Cárebro 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 Por aquí Cárebro Cárebro Cos